Repita aquí, con la respiración, pisa lo que haya que guardarlo Pongo la atención Saca el dedito Aquí, aquí, ahora Ya me voy Acá de fondo Tris, otra vez Haz una vez Decupe, descalca Decupe, descalca alza, 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 alza. ¡Prase de Caguayana! ¡Todos, nosленas! Primera posición, doblando rodillas, pies y tres, tienes que sacar a cadernita, ¿eh? ¡La caderita gordo! Ya, corte, alza, vator, vete, alza, el, 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 ¡Suscríbete al canal!